¡Vamos a cantar esto! Esto es un pedacito de la nave, dice, más o menos así, ¿eh? ¡Dice! Una señal Perdí mi vida y quise amar Y como yo quiero precisar Y guardo un recuerdo que se va Tu amor me da Los bracitos vienen arriba, los que nunca se van a casar ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ince! Así Pero sé Y que eso fue triste, pero ya de todo Y guardo palabras sin ver así De eso único que estás Me coste a mí Por mi sentir Ya ha nacido tú ¡Oh! Tú me estás Y nunca me dijo adiós ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque Se fue Escuchá, broles, como suena Y pensé que soy muy triste el día de tu dolor Y guardo parada sin decir De el sol en lo que estás Y después de mí, porque es así En el cielo oscuro yo la voy a decir Que no voy a estar en el día que es el día Y luego ya me dijo adiós ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? se fue porque por ¿por que? porque 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 se fue Y los aplausos, ¡sí!